Gracias por estar siempre en Canal Sama, acá acompañándonos a esta iniciativa que ya lleva su segundo ciclo, digamos, su segunda jornada dentro de este ciclo de charlas, debates sobre la realidad sociopolítica de nuestro país y que también se vive en San Juan, se vive también en la preocupación de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes que dieron de alguna manera la necesidad de poder conversar, debatir, reflexionar sobre estos temas en un ámbito que pueda realmente tener lugar todas las miradas. Es muy importante para mí poder estar acá, celebro estas instancias, estos espacios de debate porque no hay que perder la esencia de que la universidad pública es este lugar para hacer las cosas, es este lugar donde vamos a poder compartir nuestras ideas, posiciones encontradas y que del debate se enriquece obviamente la participación democrática. Que se generen estos espacios de diálogo con respeto, fundamentalmente, estos debates empezaron dentro de la carrera, entonces creímos que así está pasando adentro, también está pasando afuera, entonces por eso nos parecía importante convocar esta pluralidad de voces, todos los espacios representados y bueno, invitar a toda la comunidad en general, no solamente a la gente, digamos, de la Facu, sino gente en general. Así que nada, bueno, esperamos que el tercero lo podamos hacer, el tercer conversatorio y bueno, los invitamos a todos para que puedan venir.